¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto voy a estar mostrando cómo se puede subir archivos de más de 8 megabits en Discord. Bien, hay principalmente dos maneras diferentes que usted puede hacer esto. Si eres un usuario gratuito de Discord, lo que significa que no tienes ninguno de los planes naturales. Lo que puedes hacer es subir el archivo a Google Drive y luego compartir el enlace en Discord. Pero eso puede ser bastante tedioso. La forma más fácil y rápida de subir archivos de más de 8 megabits es tener uno de los dos planes naturales y voy a hablar de un tercero en un momento. Así que si voy a la página natural donde dice obtener Nitro, se puede ver el Nitro estándar. Puede cargar archivos de hasta 100 megabits en SARS, que es un archivo NASAR. Pero si eso es demasiado caro, 9,99 por mes. Usted quiere ir para el plan Nitro Classic y esto es 4,99 y se puede subir archivos de hasta 50 megabits en el SARS. Como he dicho, esta es la forma más fácil de subir archivos más grandes en Discord. Así que Discord está lanzando otro nivel de Nitro llamado Nitro Basic y que va a ir por creo que 2.99 por mes y entonces usted será capaz de subir archivos de hasta 20 megabits en SARS. Pero que solo está disponible en el Reino Unido por el momento. Así que cuando se libera oficialmente para mi país, voy a estar haciendo un vídeo en Discord Nitro Basic. Por lo que podemos echar un vistazo a eso. Pero puedes subirlo a Google Drive. Compartir el enlace de Google Drive en Discord o conseguir uno de los dos planes Nitro y ya está. Así que si este vídeo te ha ayudado, no te olvides de dejar un like a este vídeo y suscribirte para más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.